Ni la pobreza, ni la infraestructura, ni mucho menos, la educación. Lo que a la mayoría de los uruguayos le importa es la seguridad, perdón, la inseguridad. ¿Es Uruguay un país seguro? Depende. Uruguay tiene 6 homicidios cada 100.000 habitantes por año. ¿Eso es mucho o poco? Depende. Brasil tiene 18 homicidios cada 100.000 habitantes. Europa, una media de dos. Entonces 6. ¿Es mucho o poco? Depende. La media mundial es de 8 homicidios. América Latina, que es el continente más violento de todos, tiene una media de 23 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, estamos en el continente más violento, pero nuestros índices de criminalidad están por debajo de la media mundial. Y, claro, cuando la delincuencia golpea, todos estos números se convierten en pura chatarra técnica. Entonces, ¿es Uruguay un país seguro o no? La gente, los medios, los opinólogos, ya decían en 1990 que aquí había inseguridad. En 1990, ¿sabés cuántas rapiñas había en 1990? 2.500. ¿Sabés cuántas hay ahora? Casi 15.000. Si con 2.500 era inseguro, entonces con 15.000, te podrá parecer que entre 1990 y hoy se hizo poco contra la delincuencia. Pero sé memoria. Y si no, mira y escuchá. Entre 1990 y hoy pasaron 12 ministros del interior, se aprobaron dos leyes de inseguridad ciudadana y se modificaron dos códigos. Se creó la policía turística, la policía ciudadana, los grupos tácticos de inseguridad, la policía rural, la policía comunitaria. Se le dio alcance nacional a la Guardia Republicana. ¿Pensás que ese reclamo de más policías nunca se aplicó? En 1990 había 15.000 policías, hoy hay 26.000. ¿Pensás que no se intentó reorganizarla? Hacé memoria y si no, mira y escuchá. La Policía Nacional fue descentralizada, vuelta a centralizar. Se crearon las comisarías móviles, se restauraron las seccionales, se crearon grupos de investigación especial. ¿Pensás que son todos nombres, que la policía no se movilizó o que no se les dieron herramientas? Mira y escuchá. Se la habilitó a detener en averiguaciones, después se la deshabilitó y se la volvió a habilitar. Y ahora están pidiendo que la habiliten de nuevo. Se creó el Plan Integral de Seguridad, el Plan Verano Azul, los operativos de saturación, los operativos de seguridad, los operativos de exclusión. Se instalaron cámaras, se pasaron soldados a policía y el ejército dio una mano en las cárceles. ¿Pensás que no hubo intentos por vincular a la policía con la comunidad y dar participación a la gente? Se crearon las mesas de seguridad ciudadana, se crearon las comisiones de colaboración policial, se crearon las comisiones de seguridad barrial y se puso plata, perdón, pusimos plata. Al menos, desde el 2005, el presupuesto del Ministerio del Interior creció 61% y en dos años más llegará al 100% de aumento. ¿Vos pensás que en esos 20 años se trató con guante de seda al delincuente? Puede ser. Aunque la historia dice que si hubo algo que aumentó en estos 20 años, fueron las penas. Sí, nuestras penas aumentaron, pero además se endurecieron las penas para el hurto, la rapiña y el narcotráfico. Se creó el delito de copamiento, se resolvió mantener los antecedentes de los menores, se aprobó una ley del deporte, se crearon juzgados para crimen organizado. Las penas se aumentaron una y otra vez porque el aumento de la pena puede, se dice, disuadir la conducta delictiva. Ya sé que no te importan las cifras, pero te recuerdo cómo disuadimos la conducta delictiva. ¿1990? 2.500 rapiñas. ¿2011? Casi 15.000 rapiñas, los reyes de la dictación. ¿Vos pensás que esos son puros números? Sí, claro, siempre es más fácil pensar eso. En 1990 había 1.800 presos y hoy hay casi 10.000. La población carcelaria se multiplicó por 5 en 20 años. ¿Qué te dice eso? Que es una suerte porque las cárceles los estamos rehabilitando. Ya van a salir y probaremos lo eficientes que somos en eso. Y todo esto que vino pasando con la seguridad ocurrió mientras la economía crecía. Entre 1990 y la actualidad, el PBI del país se duplicó, claro. Pero las rapiñas se multiplicaron por 6 y los presos por 5. Antes robaban por pobres, ahora por marginados. Antes para comer, ahora para consumir. Antes porque había crisis, ahora porque hay plata. Y aunque se aprobaron leyes, se invirtió más plata, se pusieron más policías, se los organizó de una manera y de otra, se endurecieron las penas, se metió más gente presa, pasaron gobiernos de todos los colores, la economía crece. Y a pesar de todo, hay más delitos y apareció la pasta base y hay más violencia y más miedo. Entonces, y no, sencillo no es, pero siempre habrá alguien que te quiera vender la fórmula mágica. Eso sí, si la vas a comprar, por favor usa tarjeta, no sea cosa que te afane.